Los nombres de los mayas tenían un nombre propio cuando nacían, se les llamaba nombre de la infancia. Y con un apellido, desde luego, paterno o algo, un apellido paterno, pero cuando ese niño crecía, era adulto, entonces se le ponía un apodo, lo que nosotros llamamos apodo, un sobrenombre, y ese era su nombre oficial. La costumbre de llamar a la gente en Mérida, en Yucatán, por su apodo, viene de los mayas y es francamente antiquísima y tiene un sustento, vamos a decir, legal, si esto es posible, o legítimo. Tus padres te ponen un nombre, tú tienes un apellido que heredas, pero finalmente la gente te pone un nombre y ese es el que importa, ese es el que vale. Los que te rodean, te ponen, te consagran. Usted puede llegar a un pueblo, en Yucatán, le van a escribir, a la gente no le van a llamar, le van a decir Chepita o le van a decir, el Mulish, que aquí está, por cierto, o le van a decir el Chacpol o le van a decir, no, qué sé yo, el Purush, el Pelé, el esto y el otro, y el Chato, y el Chino, y el Chollo, y demás. Somos la solución térmica y enlaminados con más de 40 años de experiencia, esforzándonos por dar un servicio personalizado, selma muro y techo. Realizamos acabados de lámina galvanizada pintada, aluminio, acero inoxidable y vinil según los requerimientos en calibres que en el proyecto necesite. Utilizamos los calibres de lámina que usted requiera inyectadas con poliuretano de 46 kilogramos y metros cúbicos. Proporcionamos la mayor capacidad térmica con el proceso de inyección y con el sistema machembrado con ganchos internos. Se garantiza la hermeticidad de nuestros paneles al armado con una recuperación de desensamble de un 100% lo que permite ampliar, modificar o recuperar los materiales en el caso de requerirlos, sin perder las bondades de los paneles, así tendrán una inversión directa y un ahorro energético. Realizamos casetas de vigilancia, cajas térmicas para camiones a la medida que solicite. Elaboramos colchonetas, cortinas havaianas, oficinas y puertas para andenes refrigerados y cámaras frías. Elaboramos colchonetas, cortinas havaianas, oficinas y puertas para camiones a la medida que solicite. Elaboramos colchonetas, cortinas havaianas, oficinas y puertas para camiones a la medida que solicite. Esto es un nombre popular, es el nombre más conocido. Hay gente que sabe cuál puede ser el apellido, el nombre de una persona por su apodo, vaya, y no saber cuál es el nombre que tiene ante el registro civil. También es cierto que también en los tiempos de los mayas se heredaba un poco, como aquí los Moncho Muñoz, o los Chequech Cantillo, o los Pájaros Patrón, o todo un clan, que se llama con el apodo de alguien de la familia, que prevaleció y que quedó. No debe ser ofensivo, es una característica, no debe ser ofensivo. Tiene que ser ofensivo, ya pierde todo sentido, ¿no? Para que prevalezca, tiene que ser un apodo con cierta empatía por las personas. Entonces, entre nosotros en Yucatán, el nombrar con apodos puede resultar más importante que el nombre legal mismo. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal, si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo, a lo mejor si le gusta.